Vamos a ir por aquí, voy a poner esto así, vamos, vamos, no, 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 no Tenía 9 de energía la tara Hola a todos chavales, yo soy Dake Y os comento, he subido a Lola a 84 copas para que en este vídeo no me toque con bots Y sinceramente, a ver, los huevos se me han caído Lo que revienta esta mujer no es normal, o sea, la ulti la pones encima tuyo, o sea, lo pones al lado y disparas el doble Y claro, lo probamos en el Snipix y dices, bueno, esto revienta, no sé qué, pero es que revienta demasiado En este vídeo vamos a jugar con esta mujer a nivel máximo, con pocas copas, va a ser una catástrofe Y vamos, imagino que vamos a subir copas aquí como la espuma Pero antes de nada, atención, que llega el día 11 del 11 y esta vez no viene solo Porque Letyshops ha lanzado un sorteo internacional de un Tesla Model 3 Y bueno, para los que no sepáis qué es Letyshops, tranquilos, que os lo explico Letyshops es una empresa de cashback, y bueno, ¿qué es el cashback? Resumidamente es un dinero que vais a recuperar de lo que pagáis en cualquiera de las 3.800 tiendas que tienen asociadas A veces os devuelven un 2%, otras veces un 5%, un ejemplo es que en AliExpress por el 11 del 11 tienen descuentos de hasta el 80% Y ahora vais a poder recuperar hasta un 10% de lo que os gastéis ahí comprando a través de Letyshops En resumen, dinerito que recuperáis Es muy fácil, podéis utilizar Letyshops a través de vuestro navegador web o a través de la aplicación que tenéis en el móvil, ya sea Android o iOS Además tienen una extensión para el navegador que siempre os avisará si el cashback está activo o no al entrar en una tienda de Letyshops Y así podéis mirar fácilmente si en esa página web que vais a comprar podéis recuperar dinero Pero vamos, lo tochardo de esto es el Tesla que están sorteando que está valorado en más de 50.000 euros Para participar tenéis que ir al primer link de la descripción y registraros o iniciar sesión si ya tenéis una cuenta Y os recuerdo que podéis seguir a Letyshops tanto en Instagram como en Facebook para no perderos el gran evento del ganador del Tesla Model 3 Y después cada vez que gastéis 20 euros comprando en cualquier tienda que tenga Letyshops vais a conseguir un boleto, cuantos más boletos más posibilidad de ganar ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más gastes más boletos te dan, si por ejemplo haces una compra de 1000 euros te dan 50 boletos Y bueno recordad que si no estáis registrados en la página de la descripción no cuenta la participación así que corred a hacerlo Es tan sencillo como eso pero recordad que tenéis hasta el 26 de diciembre para participar Así que nada, reventad los links de la descripción y si os toca me debéis una vueltecita con el Tesla por haberos avisado del sorteazo Yo aviso Pero bueno, dicho esto pasamos al juego y a ver os comento, aquí está Lola 84 copitas, tenemos por aquí en la tienda un poquito de cositas gratis Y a ver, quiero jugar varias cosas, la primera va a ser supervivencia, alguna que otra partida aquí en dúo para hacer un poco el tonto Pero es que sobre todo quiero jugar aquí, en este mapa, ¿vale? O sea, quiero que veáis en la primera partida, que o sea, lo dicho, tengo 84 copas, va a ser la primera que juego Lo que revienta esto, o sea, no tiene sentido, es una técnica, vale, a ver, es una técnica muy obvia Pero, pero, vamos, que, que poniendo la ulti encima tuyo no tiene sentido lo que hace esta mujer O sea, fijaos, bueno, espérate, primero me cargo a esta fácilmente Ya llevo dos kills, espérate, espérate, ojo, eh, ojo, eh, vamos, dispara Uy, 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 ojo, parece bueno este hombre, no lo sé del todo, vamos a hacer así, vale, ya tenemos, bueno, dos kills de repente Y no he usado la ulti aún, atentos a esto, eh, es tan sencillo como hacer así, espérate, que regenero la vida Y con esto, esta cosita que veis así tan normal, vais a flipar Oye, ¿por qué va más lento mi sombra? Oye, oye, esto antes no me pasaba, espérate, espérate, vamos a cargarnos a esta Bueno, pues lo estoy viendo, ¿no? Espérate, espérate, atentos, 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 atentos Bueno, lo estoy viendo, vamos a hacer así, vamos a ir a por el as que tendría que tener miedo Pero bueno, no, no, no lo tenemos Estoy viendo como revienta esta cosa, tío O sea, no tiene, no tiene, pero si es que, pero mira eso, lo estoy viendo, ¿no? Lo estoy viendo Voy a tirar otra ulti por ahí para regenerar vida e incluso le mato con la sombra de imagen No me lo podría llegar a imagen Bueno, lo acabáis de ver, ¿no? La primera partida 12 copas que me llevo Ah, que no ha terminado, que no ha terminado, que no ha terminado la partida Bueno, semejante fail, ¿te imaginas que ahora pierdo la partida? Pensaba que había terminado Pero, ¿otro gale? Sí, un gale Otro, otro señor grif, a ver, ¿le mato con la sombra otra vez? ¿Puede ser? Uy, bueno, pues hasta aquí la partida, espérate, espérate Espérate, ahora sí Vale, ya está, primera partida 7 kills, 14 copas que me llevo O sea, lo estoy viendo, ¿no? 24 copitas que nos llevamos en la primera partida Bueno, había dicho de jugar alguna partida aquí, pero la última partida yo creo que la juego ahí Pero quiero subir de copas que no veas O sea, esto es una barbaridad Lo que han hecho con esta brawler No tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? De verdad lo digo Vamos a jugar otra partida para que, bueno, es que Lo estáis viendo, a ver, que aunque esté en pocas copas La reventada que ha sido esta no es normal No estoy en mil copas, vale, lo sé, pero porque tampoco Lo ha subido mucho, mira, ya está muerto Es que no quería utilizar mucho a este brawler, los brawlers que salen no quiero jugarlos mucho Para, bueno, pues ver un poco en cámara Cuando grabe, que como son Pero vamos, es que, ojo, espérate, ojo, espérate, me lo cargo yo, me lo cargo yo Va, no, se lo ha cargado él Ay, 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 bueno, espérate, bueno, espérate, bueno, espérate Y luego con la, vamos, me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo Eh, no, nada, nada, espérate Pongo a Colette, pongo a Colette, me la cargo, me la cargo Me la cargo yo, no, pero ¿qué está pasando? No entiendo nada, no entiendo nada, bueno, mira, gano, gano No entiendo esta partida Esta partida ha sido como súper rápida, ¿no? Bueno, 14 copas que me llevo y ha durado nada la partida O sea, hemos empezado con 84, no sé con cuántas voy a acabar Es que lo estoy pensando en jugar una partida en supervivencia duo No me renta nada porque no gano copas Me toca con un random Y viendo el potencial que tiene esto Es que mira, voy a volver a utilizar En la partida anterior no he utilizado la técnica que os he dicho Que a ver, es una técnica, que no es una técnica, una técnica secreta Pero es un truco Es algo que se puede usar una pequeña ventaja Bueno, pequeña ventaja Chiquita ventaja que es eso, la de poner la ulti Mira, me lo cargo Lo de que el básico quite tanto O sea, la, lo del básico que se ponga en, en ese color Para que no haya visto los sneak peeks Recordad suscribiros para estar atentos a los sneak peeks si no lo estáis Pero lo que hace eso es que el último básico Pues bueno, revienta Resumidamente es eso, ¿vale? Chiquita creo que es un 30% más de daño De lo habitual Pero mira, 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 espérate Voy con esto por delante Digo, no le he dado, digo, no le he dado el básico Pues sí, sí que le da Madre de Dios Y mira, para juntar, por Dios Pero, ven aquí Para juntar a esta mujer Voy a acercarla Aquí Eso es, vale, perfecto Mira, mira, somos dos en uno, ¿eh? Somos dos en uno Hasta luego Siguiente Ah, mira, mira, mira También lo tiene esa Lola Buah, batalla épica Bueno, no tan épica porque tengo 10 de energía Pero batalla muy épica, ¿eh? Ojo porque voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa incluso Que va a ser la siguiente Voy a hacer así Para, a ver si puede La sombra irse hacia delante Eso es, eso es Vale, vale, vale Lo tengo Y ahora hacer as Bueno, pues no ha servido A ver, a ver, a ver Por favor, a ver, por favor Tú, tú Me puede ganar, ¿eh? Me puede ganar O sea, recordemos que tiene una sombra detrás Vamos a contar con ese pequeño factor Vamos, vamos, espérate Vale, bien usado Esta, es que es buena, ¿eh? Esta Lola es buena Bueno, bueno O no, o no tanto O no tanto Porque claro Es que este bicho A ver, tiene 10 de energía Le duplicaba Pero aún así Revienta que flipas Ya tengo 144 Copa, sí He jugado 3 partidas Lo he dicho Mira, voy a jugar las partidas aquí Voy a jugar las partidas aquí Porque es que Quiero acabar el vídeo Con 200 mínimo Y de hecho voy a intentar No perder ninguna partida Que esto lo digo Y bueno, pues solo Quedar en alguna segundo O lo que sea Pero en este vídeo Creo que puedo No perder ninguna partida Pero no perder me refiero De no quedar ni segundo O sea, para que me entendáis No digo último No lo sé ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ay, ay, ay Ven aquí, ven aquí Pero te crees que ¿Te crees que me vas a matar? O sea, literalmente tengo El brawler más roto del juego Venga, hasta luego De un básico le he matado, eh Del último básico No sé si es el brawler más roto del juego o no Decídmelo por los comentarios ¿Qué opináis vosotros? Pero vamos Roto está Roto está Eso lo tenemos claro Mira, mira, le mato con la sombra Es que está lamentable Madre mía Está lamentable lo de este brawler O sea, no tiene ningún tipo de sentido Le he matado con una sombra morada Transparente a una persona Vamos, vamos Espérate, espérate Siguiente Con la sombra Vamos Ay, ay, ay No, no, no Se me liga, se me liga, se me liga Mátalo, mátalo No me lo puedo creer Se queda nada Y encima me da Encima me da Que no me de su ulti, eh Como me de su ulti La cago Y bueno, espérate Porque incluso Incluso la mato ¿Puede ser? Vale, vale No sé, la verdad es que Me parece una locura de brawler esto Mira, incluso Vamos a ir por aquí Voy a poner esto así Vamos, vamos No, no No, no, no No, 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 no Tenía 9 de energía la tara ¿Qué acabamos de ver? ¿Qué acabamos de ver? Tío, de verdad He jugado con brawlers rotos Pero esto O sea, me refiero Cuando salió León Era una locura Lo que hacía ese bicho Cuando Bueno, antes de que lo nerfearan Muchos brawlers Pero esto Pero esto De verdad O sea, es de las cosas más rotas que he visto Que me acabo de cargar a una tara Con una sombra Que es con la ulti Que la manejo yo a distancia Creo que tenía 9 A lo mejor lo he visto mal Pero vamos Supongo que sí Vamos, espérate Incluso a la mech Es que la mech Se muere nada Y este as Se piensa que va a tener una Una Eh, que hay más gente Eh, che, che, che No, 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 no Cuidado, cuidado, cuidado Que se me lía, eh Que como no me ponga aquí Cuidadoso Se me lía Incluso a esta la mato Puede ser que la mate Uff Casi, casi Vale, esta partida va a estar más interesante De lo normal La gente aquí creo Bueno, parece más buena Que las anteriores partidas Al menos Que a lo mejor no, eh Pero ese as Por lo menos parece bueno Ojo, se va a cargar a esa Se la carga Vale, voy a hacer así Voy a hacer así Me cargo a todos los bichitos Me los cargo a todos Y ahora le disparo Le disparo Vamos, vamos Mira eso, mira eso De verdad Nada, tío Pate, voy a poner aquí Quieta la sombra Y así voy con dos lados Vamos, vamos ¡No! 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 No He quedado cuarto por avaricioso Y yo diciendo No, no voy a perder Ninguna partida Toma, por tonto Bueno, está bien, está bien He quedado cuarto O sea, a ver Sí que verá que estoy Estoy un poco loco Pero, eh No me arrepiento No me arrepiento Prefiero ir loco A ir cuidadoso Así, venga Un disparito No, no, no Aquí vamos a la guerra Vamos, vamos Venga, siguiente, siguiente Venga, venga Tú, tú mismo, tú mismo No sé si le voy a alcanzar Es que, es que va lento Pero claro, es que está lejos O bueno, espérate Vamos, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Le mato bien Quiero recargar la ulti, por favor La ulti, la ulti No sé si le voy a poder recargar ¡Oh, Dios! Que lo acaban de matar Va a decir que estaba encerrada Pero no, no Parece ser que está muerta A ver, ojo Le doy Vale, vale, vale ¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas? ¿Pero qué te crees tú? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Venga, venga Venga, hasta luego Me encanta la sombrida, tío Me acabo de quedar sin sombra Bueno, aún más interesante esto No sé si... Nah, yo creo que gano, eh Sinceramente No le tengo mucho miedo al low Al cabeza huevo A ver, a ver Cuidado, cuidado, cuidado Vale Me tira la ulti Se la esquivo Acaba de malgastarla Voy a disparar un poquito Necesito la ulti Eso sí que estaría bastante, bastante tocho ¿Vamos? Vale, vale Estoy tocado, pero él también Se puede, se puede, se puede A ver, lo que tengo miedo Es que me recarga una ulti O sea, como me recarga una ulti Ahí sí que voy a estar un poquito más Un poquito más jodido Pero, de momento A ver, por favor, que no Es que quiero darle a él Y cubrirme con el muro Pero estoy fallando la mitad de los básicos Vamos, por favor No, tío Que quiero la ulti, por Dios Me falta nada Me falta nada para la ulti Vale, vale Tengo el centro, tengo el centro Ay, la ha cagado Ay, la ha cagado muchísimo el chaval Vamos, vamos Vamos, por favor, vamos, por favor Vale, vale Tengo la ulti Él también, él también tiene la ulti A ver, no sé cómo tomarme esto No sé cómo tomármelo Vamos a disparar por aquí Vale 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 ¡Sí! ¡Madre mía! Nada, increíble Nada, increíble las jugadas, eh Las jugadas con la sombra son increíbles Pasamos a 182 copas Ojo, porque incluso en la siguiente partida Subimos a 200 Venga, venga, venga Se puede, se puede Yo creo que Si me hago, ¿cuántas kills son? Tendría que quedar primero Y hacerme 3 kills Lo veo muy fact... Espérate No, no No, 4 kills, 4 kills 4 kills Que no, no, no se me han olvidado Hacer las tablas de multiplicar Venga, hasta luego Llevo la... Llevo una, llevo una Me cargó un Frank Tú te lo imaginas Tú te lo imaginas Que me cargó un Frank Tú te lo imaginas Que me cargó un Frank Hasta luego Vale, llevo 4 Me faltan otras 2 Se consigue Sí, 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 sí De una, eh De una Y además pongo por aquí la sombra No sé si está este hombre por aquí Se revisa bastante rápido Vamos a conseguir esto por aquí A ver si le mato Le mato hasta Le ves Y no le da tiempo ni a usar la ulti, chaval Y a este tampoco ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya está Tengo que quedar primero Ahora tengo que quedar primero Si quedo primero Llego a las 200 copas Madre de Dios, tío Es que no escapas, eh Es imposible reaccionar O sea, te viene de frente Bueno, eh Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado que me la cargo Me la cargo antes de Madre de Dios No sé qué decir Es que no sé qué decir Es que yo ahora mismo Estoy loco Vamos, vamos Lo voy por atrás Lo voy por aquí No, no sabe por dónde escapar Es imposible escapar de esto Me he hecho 6 kills Y en total 22 copas Por lo tanto Arriba de copas Ole, 204 Voy a jugar una aquí Si dura poco Juego una más En superiéndice a plus Si dura mucho Pues la última aquí Va a ser en superiéndice a dúo de ¿Qué es esto? Oh, qué guapo Es el logo de Del Del Shodan A ver, es que La verdad que esta partida va a ser un poco Un poco XD, ¿no? Un poquito Un poquito ¿Qué está pasando aquí? Por favor A ver, es que esto es un jaleo ¿La sombra le quitan daño? ¿A la sombra le van quitando daño o no? A ver Ah, no, la sombra es La sombra es inmortal Y si muero yo Pero no la sombra ¿Qué pasa? A ver, la sombra desaparecerá No, tampoco creo que sea muy difícil Y si la sombra dispara Me regenero vida Míralo Madre, madre Loco, loco, loco Oye, por cierto Buena utilidad Bueno, ahora el wifi Buena utilidad le da el gadget, ¿eh? Madre mía No le toca en toda la partida Vamos, vamos, espérate Bueno, en toda la partida En todas las partidas, quiero decir Vamos a ganar esta partida Una partida diferente Hemos llegado a las 200 copas Que yo me alegro de eso Y ahora toca ganar esta Bueno, esta cosa de partida Esto es un caos O sea, velocidad máxima Un robot ahí Que nos va a matar Vamos, buenísima A ver, ojo ¿Qué le pasa? Ay, ay, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Adiós, hasta luego ¿Pero qué le pasa? Madre dios, madre dios No, 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 no Cárgalo No me lo puedo creer 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 Vamos, vamos Regenera vida Regenera vida Vamos Ay, por Dios Ay, por Dios Cárgate a la MEG Cárgate a la MEG Sí, no, 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 no No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale, me la cargo Vamos, con otra ulti por aquí Con otra ulti por aquí Vamos, disparo Disparo Madre mía, pero ¿qué ha pasado? Yo no sé cómo no he muerto, eh No sé cómo no he muerto De verdad Vale, vale, vale Vale, otra Un disparo más No, cárgatelo Vivi, por favor, confiamos Vivi, confiamos Me acabo de car... Bueno, no sé qué ha pasado hoy Pero se ha ido la mitad de la partida Aguanta ocho segunditos Por favor, aléjate Qué caos, qué caos Cinco, cuatro No, no, verdad No, verdad No, no, verdad No, verdad Tenemos que acabar segundos Bueno, te lo acepto Está bien, está bien Dejamos un like al mapita Bastante caos Pero bueno, yo voy a dejar el vídeo por aquí Recordad si os ha gustado Que podéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal Si sois nuevos Así que nada Este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Gracias por ver el vídeo